Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado ocupar en mi vida. ¿Quién es? Amador. Pará, 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 pará. No, tranquila, tranquila. Soy un caballero. Pasa. ¿Qué calor que hace acá adentro? Bueno, ¿qué querés que haga? Si querés que me levante, salí y ahora salgo. Bueno. No, una pregunta nada más que me está dando vuelta en el tintero. Cuando te peleaste ayer con Alba, discutiste con ella, digo, dijiste que pasaba algo entre la cerveza. Digo, ¿se ven? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, pero ganas no le faltan. ¿Por? No, Lázaro no vino a dormir a casa hoy. ¿Qué pensás que se quedó con mi mamá? ¿Te molesta? No soy más cuida que tu madre. No, no seas ridículo, no soy más cuida. La situación es diferente. Tu hermano es casado y ella le arruinó la vida a mi mamá. Y vos a mí no. Según Alba, te la voy a arruinar yo. Eso sí soy la elegida. Y todavía el cuchillo no apareció. No apareció, no apareció. ¿Cómo que pareció? Y los unos, los cuantos. Están todos en la cocina. Diciendo, cocinera, cocinera, lavarnos, cocinera, no seas sucia. Que esté recontra. No, quiero decirte que no sos sucia y... que sos muy linda cuando dormís. ¿Por qué no le decís a Vanina que ella tiene que lavar y secar los cubiertos? Yo no estoy cansada de hacer el trabajo de los otros. ¿Por qué no se lo decís? Joder, que son competitivas las mujeres. Porque te aconea mejor que uno. No, no, te aconea mejor que yo. Eh, te aconea mejor que vos. No, no, y no soy competitiva. ¿Y que no? ¿Qué pasa, chiquito? Ey, ojo, ojo. ¿Qué pasa? ¿No será ella la mujer elegida por el cuchillo? Vanina. Vanina. Me calienta. Me calienta. No te olvides, no sé. ¡Sos un traidor, hombre! ¡Ah, sí, sos! ¡Sos un traidor! ¿Sos un traidor? ¡Eh, eh! ¡Ah, y aparte con usted quería hablar, señorito! ¿Qué no sos? Si usted no quiere que yo traiga el pan de la panadería, porque estaba destapando el baño. Y el pan de la panadería hable con Lázaro, porque yo al final estoy en el medio, entonces me pone para aclarar las cosas, diría eso. ¡Para aclarar las cosas, diré eso! ¡Para aclarar las cosas! ¡Traidor! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno! ¡Joder! ¿Qué fue? ¡Todo por un pan! Voy a la panadería y espero que me encuentre con una gitana que me adivine y que me diga lo que yo quiero, no lo que tú quieres. ¿El lenguado sensual es para el morocho con barba que está? Ah, sí, que está, sí, sí. ¿Por qué no decís lo de Salvatori? Porque este lugar ya es tuyo. ¡Ay, que ya te andás! ¡Hola! No doy idea. Ah, disculpe, pero está todo reservado hoy. Si quiere me puede dejar su nombre y puede reservar una mesa para mañana, si le gusta. Bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y eso lo hizo usted? Isabel. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Yo me estoy quedando unas noches, nada más. ¿Necesitas algo? No. ¿No? Si busca a Amador, no está. No, yo sé que no está. Entonces, ¿qué busca? Esto. Lo hizo usted, ¿no? ¿Por qué pensás que lo hice yo? Y porque tiene dos iniciales. La L y la A de Alba. La A y la L pueden significar otras cosas. Sí, la L, Lázaro. Y la A, entonces... Ámparo. Está bien. Bueno, no te molesto más, me voy. ¿Todo bien? Sí. Buenas noches. Tu hombre, para después de tu duelo. Puede irse, por favor. Llamamos a la policía. Bajá de acá, vamos. Tranquilo. Bajá de acá. Para pescado de gimnasio, para. Bajá de acá, te porto a cabo de tropa. No te tengo miedo, eh. Bajá. Voy a volver, mamá. ¿Qué hora es? Tres y doce. ¿Qué? Tres y doce, ¿qué? Que acá estoy. Y te elijo. ¿Te volviste loco? No, a vos no. A tu hija. Córrate. Alba. No, dejá nada, por favor. Quiero decirte, lo mejor dicho, vengo a decirte que... que elijo a la preciosa de tu hija. Que la elijo a ella. Córrate. No, para, para. ¡No, para, 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 para! ¡No, para, para! ¡No, para, no, 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 no! ¡Esto no puede pasar! Alba, por favor, quiero sellar esto con un beso. ¡Oh, no, no! La prisión, el aire. Atendida. Mamá, escúchame. ¿Dónde tenés el medicamento? La pastilla, al lado de la urna de papá. Si Humberto estuviera vivo, se vuelve a morir. Alba, que Dios no tenga la gloria. ¡Que Dios no tenga la gloria! Deberías alegrarte, en serio. Debería morirme. Alba, hey, suegrita, por favor. No, 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 no. ¡Faira! Quiero sellar esto con un beso. Ay, yo sabía que venías por acá. Silberio, Silberio, convence a tu tía que nos deje casar. Vamos. No, fuera, ven. Andate. Andate. La crema es difícil, la hacemos más difícil. Venís conmigo al tablao, ¿sí o no? Sí. Sí, vamos. No, no, por favor, no. Te dije que hicieras algo. No hiciste nada. ¿Sabés qué es esto? El comienzo del desastre. Que llegaste tarde, ¿qué pasa? ¿Dudaste? ¿Dudaste? Vine directo para acá. Pero tarde. Vine en colectivo. No me mientas, no me mientas, por favor. No viniste en colectivo. Jane a Tecacul. ¿Eh? Es cierto que la otra mitad, la que no es gitana, no entiende nada. Jane a Tecacul, andale a mierda. Dame un beso, dame un beso, dale, dame un beso. No te doy un beso que te recontra. Si te lo pregunto es porque me interesa que te pasa nada más. El amor no se puede explicar. Dios lo dijo Neruda. El amor es como el leteo de mariposas acá en el pecho. No sé, se siente acá. Como fuego. Te dice acá o allá. Es eso. ¿Allá? ¿Estás seguro que elegiste el camino correcto? ¿Allá dónde? Dame un beso que me estoy enfriando. No seas guaso. Que no seas guaso. ¿A vos te gusta que seas guaso? Dale. Hace para sentir que elegí bien. Deja. Deja. ¡No! Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión.